RANDOMBEATS ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Cuatro por cuatro! ¡Ey, ey, ey! ¡Fueltas! ¡Todos juntados! ¡Desde tres, dos, uno! ¡Uno! ¡Garra! Ne, 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 yo ya me lavé, como la clavé y no me trabé Mira en las barras yo llegué y te la analicé Porque sabes que ahorita con la rima yo ya la capté A tú lo sorprendes porque te están viendo crecer Yo no lo sorprendo porque ya están acostumbrados a que siempre doy nivel Calle ese mocoso, ¿vieron cómo empezó? Ne, 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 nos batalla de gangosos Piensa que puede ganarme, oye, Roy, quítate la pinta de mugroso Mierda, sabe que este pendejo no gana Vas a ver cómo este pendejo ya no le encaja Tú sigues sorprendiendo a la banana Desde ese tiempo ya abrieron esa caja Pero te trabaste porque no tienes un Grammy Mira cómo llego, yo pego como un tsunami No le hace que yo llegue con el destino del tatami Porque sabes que la neta yo sí me llevo un Grammy Porque la reta, yo voy a matarte y hacer un tsunami Dime quién se traba y quién tiene el cuerpo del Sammy Oye, mierda, sabe que tranquilamente Hijo de puta, piensa que me ganas suelto Balazos, piensa que puede ganarme Oye, Roy, descriso, fíjate la pinta de mugroso Y cómo voy a traer trazos Mierda, fichas que me ganas, pedazo de retrasado Obvio que te vas como un Grammy, pendejo Pero sin brazos Pero sin brazos Mira cómo yo te vuelo la cabeza Porque tengo destreza y sutileza Sabes que yo pongo las cartas sobre la mesa Mira cómo llego porque yo tengo grandeza La verdad que ahorita te parto con esta sutileza ¿Viste mi grandeza? Claro que me trabo, pero mira cómo yo te apago Y siempre yo pongo las cartas sobre esta mesa Oye, mierda, sabe que tranquilamente Este pedazo es el de mi hijo de puta A mí ya no me gana No me hueles la cabeza, yo des indistinto Yo soy como Dange, yo te huelo la tapa Eres una mierda, pedazo de MC Sabes que yo ya te partí Qué bueno que vengas con grandeza a Goliat Pero te la pelaste, perro enfrente Tienes a David ¡Tiempo! Un aplauso, un aplauso ¡A David! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y se la damos! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! La mano arriba sabe que sí quiero con decoro Piensa que me gana, los voy a partir a todos Ya viste Willy Wonka, pelazo de tonto Me viola la rica solo por pintar un billete de oro Pero te desfasaste en esta encuesta Ya la cagaste, no soltaste una respuesta La verdad que yo tiro una protesta El chocolate siempre trae preguntas sin respuestas Oye mierda, sabe que tranquilamente yo te parto Piensa que me gana Oye, tú si estás Luisayo Ya viste la de Willy Wonka, sayo ¿Lo entendieron? Ya que me estuvo de ensayo Sí la vi, sí la vi Y eso no me preocupa Porque el inventor es Tumpa Lumpa La verdad que no me escupa Te la clavo y sin ser el Kupa Oye mierda, sabe que tranquilamente soy un improvisador Sabe que yo le pongo on the ground Esto es doble porción con la niña gorda ¿Lo entiendes, pendejo? Te está matando el caos ¿Pero por qué estás nervioso? La rima sencilla Haces celoso Y neta que nunca brillas Te pones coloso Con tus rimas sencillas Más bien pareces el gordito de laicia Y las maravillas ¡Tiempo! Un aplauso, un aplauso Jueces En 3, 2, 1 Pasa rollo Un aplauso para 12 Buenas, buenas, buenas